Arrancan las competidoras de la octava competencia. La partida es bastante pareja. Saltar rápidamente por el centro de la cancha. Lobby Lee a tomar la punta. Ataca a Fulish Hart por la parte externa. Intenta desplazarla. En el tercero intenta acomodarse la número 7. Pasando al segundo, Mercy Sigh. En el cuarto está la número 3. La Igua Nody Caff. Luego se queda la Igua Cosi Dream. Penúltima para la favorita, Smarmy. Mientras que el uno, Catturini, se quedó en la última colocación. Domina Fulish Hart ataca a Mercy Sigh por la parte externa. Mercy Sigh contra la puntera. La está desplazando. Se queda en el segundo, Fulish Hart. En el tercero aparece Nody Caff. En el cuarto está Cosi Dream. Al quinto intenta acercarse la favorita, Smarmy. Luego viene quedándose la Igua Lobby Lee. Mientras que el uno le va a Catturini. Se quedó en la última colocación. Domina Mercy Sigh. La prueba en las manos de Gafalione. Ataca por fuera. La Igua Smarmy cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey. Se defiende la punta. La Igua número 7, Mercy Sigh. Cosi Dream y Smarmy contra la puntera que se defiende. Mercy Sigh está adelante. Cosi Dream por la parte externa. Intenta buscarla, pero parece tarde. Les gana el 7 con Tyler Gafalione. Ganó Mercy Sigh. Segundo Cosi Dream. Tercero para Smarmy. Cuarto para Nody Caff.